¡Hola a todos! Yo soy Pechi, como ya les dije en coreano, porque esta vez tenemos una cajota que nos enviaron nuestros amigos de Snack Fever y que es esta, es una cajita de suscripción de dulces bonos y cosas así coreanas vamos a ver que trae esta cajota y si tu quieres adquirir una cajita así de Snack Fever pues solo tienes que entrar a su página que te la voy a dejar en la cajita de información así como todas sus redes sociales para que la puedas adquirir ¡Ay que bonita la caja! ¡Parece navidad! ¡Parece navidad! ¡Ven que bonita está! ¡Es toda roja! Y dice Snack Fever Korean Snacks Delivery Esto quiere decir que es una cajita de Snacks coreanos que te mandan hasta las puertas de su casa y vamos a ver que contiene ¡Oh! Se abre bien fácil ¡Wow! Son un montón de Snacks coreanos y dice que es la cajita de Agosto ¡Ah! Yo les digo que he tenido un montón de cosas y se me acumularon ¡Shh! los videos que tengo que hacer por eso esta es la de Agosto vayan, checan la del mes y todos los meses son diferentes y todos los meses tienen cosas grandiosas así que eso no importa mucho yo les voy a mostrar un ejemplo de la cajita que ustedes pueden recibir y esta es la de Agosto Contiene 14 Snacks y aquí los describen están las imagencitas en chiquito y las descripciones de cada uno de los productos ¡Oh! Vienen unos palillos de... 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 pues parece de metal Chopsticks Chopsticks de metal ¡Wow! Esto está padre es como un regalo extra entonces está chiuuuu para comer ramen y chiu 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 y luego lavarlos y guardarlos están súper geniales súper geniales yo esto lo voy a utilizar mucho ¡Arigato! ¡Oh! ¡Cantanmida! ¡Ja, ja, ja! Dios, ¿qué es esto? Coffee Bean Mix Espresso Coffee Es café A ver, ¿quién viene aquí? Pero me creo que conozco a esta o a lo mejor es una coreana genérica y yo digo es saliente, saliente, saliente no lo sé Bueno, pues no sé cómo sepa este café lo tengo que hacer y cuando alguien lo prepare voy a tomarle un fotito bonito lo voy a subir al Instagram y voy a poner un comentario de si me gustó o no cómo sabe porque pues esto se tiene que preparar y es más show Ahora tenemos ¡Ay, este qué bonito se siente! Dice White Pie Lolo, un pie blanco Dice White Mochi Pie ¡Sí, es mochi! Dice que es un panquecito de arroz blanco con frijoles rojos Vean esto Vean, es como una cubierta tiene y es como de bonita Es como de bonita A ver Está bien gomoso Casi no sabe a nada pues o sea sabe como a arroz y un poquito dulce como arroz con leche pero sin tanta leche y sin tanto dulce o sea un arroz con leche desabridito con la frijol rojo como sabe ¡Mmm! El frijol rojo es el que le da todo el sabor ¡Mmm! Sí, ahora sí tiene un sabor bien dulcecito La textura de la cosita de adentro es como si fuera un dulce de membrillo así así Está muy rico sabe muy rico por el error solito si está medio desabridito Para este dulce yo le voy a dar tres estrellas El siguiente dulce va a ser este ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues no dice no se parece a ninguno de los dibujitos y dice delicioso y fresco para el cocinado delicioso y fresco Vamos a ver Es hojaldre amo amo la consistencia del hojaldre Está súper bueno o será que yo amo el hojaldre Está poquito dulce nada más y eso me encanta eso me, me, me me encanta pero ¿dónde está la fresa? Dios mío Aquí está Ahí todo en el medio tiene mermelada como las barritas Vamos a probar con fresita La tensura de las mermeladas es igualita y sabe igualito que la de las barritas Muy muy buena esta galleta Muy buena le doy cinco estrellas está riquísima como se desmorona el hojaldre en la boca sabe a mantequillita sabe poquito dulce y la la mermeladita de fresa está muy buena algo que se ve muy interesante papas con miel papas con miel papas de miel no sé oh my god dice honey butter taste taste potato Dios mío patatas con sabor a mantequilla y miel que está muy raro pero la bolsa está súper bonita tiene unas abejitas y obviamente tiene mantequilla y miel van a ser unos papas ganas a ver o con cakes o qué tiene la esquinita y se open pero de plano o se rajara así pero ya arruiné la bolsa pues huele a miel pero huele a papitas también así que no sé no sé qué es esto ay vean tiene un agujerito los veo tiene un agujerito y es una papita cuadrada a mí la combinación de dulce con salado no me gusta no me gusta tanto tanto pero esto está riquísimo está riquísimo y es un sabor inexplicable o sea papa con miel yo sé que no suena nada bien pero sabe bien rico dios mío y aparte la textura de la papita es como pringles cinco estrellas definitivamente cinco estrellas esto esto lo habrían de fabricar en México ya ya está bien bueno bien bueno yo digo que esto es un must en cada cajita de Snakes Fever está muy buena yo no puedo entender cómo a la sal le queda tan bien a la miel y a la mantequilla mi paladar ahorita es un arcoiris de emociones está como qué es esto qué es esto que me estás dando está muy rico mucho mucho y yo más sé yo a las papitas no las leí dice o pues sí lo que les dice que es muy 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 popular en Corea ahorita estas patatas con mantequilla y miel de verdad es que los pueden tener completamente yo creo que si en cualquier parte del mundo sacan ese sabor va a pegar porque está muy rico muy rico yo creo que satisface todo gusto de paladar tanto el paladar saladito como el dulce porque es un punto intermedio pero bien bien en su punto pues no sé es una cosa rica 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 muy bueno muy bueno muy bueno este choco heim choco heim choco heim ¿dónde están? pues no lo encuentro tampoco pero son unas cositas del chocolate esta se trozó se quebró pero la entera es así vienen dos en el paquetito y vamos a probar vamos a probar mmm ay si mmm que rico el chocolate esta bien mantequilloso super mantequilloso sabe sabe como a betún de chocolate mmm dios mio que cosa a palomitas acarameladas te dejo un sabor como a palomitas acarameladas esta muy muy rico muy rico y yo mantequilloso este chocolate sabe como a nutella pero más mantequilloso y más más liquidito está super super rico esto yo también le doy cinco estrellas es para los amantes de chocolate lo van a adorar este paquetito es que este paquetito debería de ser dos seis por lo menos con las seis tiritas yo creo que si te satisfaces pero con dos es como que te quedas como que ya no tengo para los waffles deliciosos waffles que vas a quedar enamorada de ellos oh es como los waffles de bélgica dice aquí pero son waffles solitos sin chocolate miren son así vienen todos desmoronaditos obviamente por el viaje pero son mmm la textura es muy 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 gruesa y sabe como si tuviera meldecita mantequillita tienen el sabor de las pasticetas así saben pero como si las pasticetas tuvieran miel y una textura completamente diferente porque esta es bien durita casi como una galleta ritz o crackers así es la textura y el sabor muy bueno esto también lo voy a dar cinco estrellas porque está delicioso chinchamata ese yo estos son como unas papitas papitas planas completamente son planas porque no puedo decir saladitas porque les falta sal y les falta sabor son como muy light está bueno pero es como no sé pero como les digo como no tienen mucho sabor vamos a darles dos estrellitas se llaman llegan y dice que estas papas fritas no están fritas están horneadas entonces pues son más saludables si te gusta la comida más saludable estas papitas son para ti ahora LOL tenemos otras otras frituras de miel honey swiss snack mmm dice dulce y divertido eh tiritas torciditas y que dice que es un gran snack para cualquier ocasión que están hechas de flores frescas y de acacia ah bueno no sé si son flores como que de azar porque así parece que es como azar pues si está bien divertido es porque es como una papita pero muy 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 torcidita se ve brillosita como que tiene miel mmm está súper dura mmm esta sabe 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 igualito a las pops al cereal sabe igualito a pop mmm están muy ricos se han probado los pops hay a esto saben ay esperenme sabe a azar al final sabe a flor de azar así como el olor de la flor así te sabe oh my como flor de azar y como manzanilla dios mío que cosa tan rara que cosa tan rara hasta la lengua sentí bien rarito porque fue a lo que siento como el frescor como si se hubieras tomado como té de manzanillo de azar sabe muy rico pero muy raro pero está rico yo creo que es cuestión de que me acostumbra al sabor porque nunca nunca he probado algo como esto es como estar tomando té con pops ay me supo más lo fresquito que raro me gustó pero está muy raro yo le voy a dar cuatro estrellas porque es un sabor increíble pero es un sabor como que me tengo que acostumbrar porque no puedo masticar sensibles sin sorprenderme jajaja y lol vienen unos nuevos un ramen o sea what o sea viene un ramen instantáneo no puedo creer porque como que yo me imaginaba que venían puros dulces no un ramen tal cual muy 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 buen snack vamos a ver que dice son biggie ramen biggie será oh registrado con la sociedad de veganos wow es un ramen 100% vegano yo creo que esto les va a gustar a muchas personas en videos pasados dijeron que se les hacía que no iba a haber snacks nunca para veganos parece que nos escuchan o parece que nos leyeron en mi instagram pero ustedes se van a enterar de como supo esto muy bien esto aquí me sorprendieron tengo estas galletitas que parecen unas oreo son oreo estas galletas son oreo son oreo pero el chocolate es más amarguito poquito una de nada más amarguito más fuertecito el sabor pero la cremita blanca sabe igual y yo les puedo decir exactamente como saben los oreo porque es una de mis cosas favoritas sobre todo el blizzard de oreo de daily green me encanta siempre pido eso están muy buenas estas galletas y vienen vienen 6 3 y 3 wow 5 estrellas me gustan mucho tienen un montón de dulcecitos pequeños la paleta yo creo que es Starpop Lollipop que dice hay 5 diferentes sabores de fresa de naranja de uva de piña y de manzana wow que saben muy rico y que tienen un sabor así por largo periodo de tiempo pues este es de uva obviamente porque se ve así lilita y tiene un marcianito anytime han de ser unas mentas yo creo si refreshing and cooling candy oh dulce refrescante y heladito o sea ya saben así como menta mentolado yo creo con 0% de azúcar wow entonces pues está muy bien para todas aquellas chicas dietéticas que cuidan su figura pues ahí están tienen 0% de azúcar y este dulcecito tampoco está en el pancletito pero se ve así como un dulce como de lechita con una nuececita arriba se ve rico se ve rico la paleta y los dulcecitos también les voy a decir como saben por Instagram yo creo que voy a hacer un post específico o en mi face también porque ahorita no los como porque como he comido tanto eso los puedo abrir y guardar pero estos ya ya me los tengo comer ahorita y no puedo no puedo no puedo muchísimas gracias que hacen mirada a Snack Fever por la demostración de su cajita ellos acaban de empezar este este nuevo proyecto para ellos de la distribución de cajas de con snacks coreanos sabes que todo está muy rico la selección está muy muy rica si quieren una cajita hermosa rojita como esta pues escribanle a snackfever.com y ahí con mucho gusto los van a atender creo que tienen distintos tipos de suscripción de varios meses de pocos meses de una sola ustedes entran y piden información allí y bueno ya había terminado de grabar pero se me olvidó que lo que estaba abriendo la caja mire que había una bebida esta es una bebida que dice que sabe tiene un toquecito de durazno 5% dice acá de jugo de durazno entonces sería como más una agua que tiene un sabor un dejo 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 de durazno pues como mire que era bebida la fui la metí al congelador para que se enfriara o al refrigerador y ahora si voy a probarla porque me imaginé que iba a saber más rica helada y aparte la dejé reposar un poquito porque también podría estar batida no sé si voy a hacer repetir de nuevo el cochinero voy a poner una hojita acá donde venía envuelta la cajita por si sale disparado ahí trono oh pues no no sale disparado está muy bueno está muy muy bueno porque es una agua pero con dejo de durazno ah no sé cómo explicarlo está muy rico y yo le voy a poner cinco estrellas porque el agua a mí sola me sabe mala porque no le encuentro sabor y no sé y si el agua supiera así yo lo estaría tomando todo el día cinco estrellas para esta bebida muy 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 rica mi favorita son estas papitas yo soy Pechi me despido les mando muchos besos entonces no se olviden seguirme en todas mis redes sociales darle manita arriba al video de me gusta por eso a ver que les gusta este tipo de videos aunque yo sé que sí porque han tenido muy buena aceptación y de hecho me han pedido más así que muchísimas muchísimas gracias por su apoyo les mando muchos besos ¡Adiós!